que pasa? manden una aqui este... Dionisio manden un stream aca! Dionisio manden un stream aca! Y bueno, la verdad este... ...me tienes un tendido de Jota, la verdad... ...está bueno, es consciente de su setup, de las posibilidades... ...está haciendo muy bien el bar... ...la verdad le falta un poco de malicia... ...más que todo la presión de nadie, de mandarle a Shadow Ball... ...lito la clásica, Shadow Ball después... ...no, no, no nervioso... ...digamos que cauto... ...va a estar cauto... ...cauto y... ...esperó, supo que no tenía que atacarlo como loco... ...había que no podía... ...este, subestimarlo... ...pues ya, ya a esperar este... ...ahora está... ...obviamente siempre, siempre será para Fox... ...me parece... ...me voy a hacer el... ...fug... ...me parece que no, que... ...le va a optar por Foxhawk... ...sí... ...no he vuelto a ver Ditto, ¿no? ...sí que tal... ...no es Starmanes, algo lo dice... ...3-4... ...¿has hecho 3-4? ...no es Starmanes, Lo que creo... ...no es Starmanes... ...va a estar... ...ahorita, claro... ...ahorita, pues, estamos esperando... ...Kalimba y... ...Puede sus controles para empezar el combate... Debo decir debajo, le acaba de ganar a Matt Por eso en segunda ronda se encuentra con Kalimba Que se esta esperando en segunda ronda Porque Susy le permitía pasar directamente a segunda ronda Sobrevive Igual este, si los de Bucaramanga quieren venir Aquí son bienvenidos para el regional Que es el 19 de agosto Me encantaría que vinieran Porque siempre vienen 5 Si se puede Sabemos las dificultades que le puede presentar El estudio A tiempo, pero me encantaría que vinieran Y hubiera un regional bastante lunes Si igual de todas formas Este, está aquí en Cúcuta Ya son más o menos 30 Y como si vienen, pues van a bastante De Bucaramanga, un regional Podría llegar a los 40 El último regional que fuera Fue en Bucaramanga Son 25 Pero el último que hubo en Cúcuta Con Cúcuta es un poco más grande Alcanzamos las 35 personas Ese es el de la casa Entonces, eso Ha permitido que estemos casi A los nacionales Son de 50 personas La idea es que en los regionales Estén entre eso Entre 50 y 52 personas En Cúcuta Hemos trabajado Hemos sido eventos Para recaudar Para capturar gente Nosotros Estamos muy conscientes De que una comunidad No funciona Si no hay gente Que la apoye Son 8 7 No es Ya tenemos que ser grande Ya empieza la pelea Ya empieza la pelea Bueno, los dos empiezan con el juego seguro ¿No? El dash Y... Es lo más State que tienen Eh... Estando muy... Que es mejor Que los dos tratan de hacer lo mismo Deal Jab Si se mantiene Eh... Que parece que tenía la... Este... ¿Usted mismo? ¿Qué puedo decir? Este... Kali ya sabe El más o menos Conoce ciertos setups de FOB No es su main Pues el main de él Es cuando... Ve que las peleas se ponen pesadas Él utiliza a NES Y... Pues... Ese es su main No me parece... Bueno, no... Esta me parece difícil Por ejemplo Pasar de ese metabuego De FOB ¿Vale? Me parece... Retornar completamente Grab es una parte completa Mena para el FOB Porque en un momento de nervios En el que se necesita definir El grab Es... Super importante para definir No sé Pero... Eh... Es bastante ágil Es depresión En cambio El NES eso Desesperada Sí, obviamente ¿En metabuegos? Sí, y el timing también El timing también El timing del autocáncer También es muy diferente Pero... Eh... Él parece que si va a lograr dominar Se siente que no necesita usar a NES Para ganarle abajo Uy... ¡No! ¡Paglo salva! Yo veo compañerismo Veo hermandad Vale hermandad Fue un error enorme Por parte de BAT Solo simplemente se adelantó Eh... Le están anunciando a TPGMark Que ahorita vienen a jugar Y yo creo que van a jugar ahí En... En... Tres... Dos... Uno... Ya... Y... Tres... 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 y entonces como les comentaba parece que ya no se quiere rendir muy bien por parte de Kalimba parece que ahora si ya conoce muy bien su box, le ha gastado su tiempo no ha sido una pelea aburrida la verdad, se han atacado bastante rápido yo creo que eso es clásico de los todos un juego rápido, un juego de ataque lo bueno de Fox es lo malo de Fox de manejarlo es su posholi no todos manejamos bien esa calla tan rápida uy, que estaba haciendo Kalimba muy bien con ese vaquete no aprovecha, uy, casi le castiga uy, quedamos un hombre vamos para la siguiente pelea se nos anotó la pelea si, la verdad es que... ya ha terminado sobrevive seguimos aquí con la segunda pelea de este tercer match entre Kalimba y Bak si con Fox, Kalimba dijo no me lo van a dejar con Fox y se fueron otra vez bueno, yo no se que tan cerca yo no puedo hacerlo no se ha dejado... no se ha dejado presionar por el Ditto porque siempre un Ditto es complicado manejar si usted sea muy buen main o sea muy buen este... jugador con su PJ un main a usted siempre... un Ditto siempre lo complica bueno, dependiendo yo creo que lo haga si, pero incomoda incomoda incomoda... la verdad los Ditto no son buenos dependiendo hay mucha gente que no maneja bien los Ditto no, sí, sí pero... y sabe... sabe muy bien si, si, obviamente si si, el que juega a Icon y juega a Mario Lossi definitivamente si, el que juega a Icon si, el que juega a Icon no más seguro que encuentre Ditto ah, si, obviamente Bayonetta también si, si, los Tops los Smart si, ellos si son PJs que... muy bien con parte de Kalimba fue muy rápida fue muy rápida la verdad gracias gracias